La palabra de hoy nos habla del carácter servicial de la autoridad, de la humilidad de San Juan Pablo II, que compara esta reflexión de servicialidad con nuestra dulce madre en la fiesta de la visitación. La fiesta de hoy, la visitación, nos presenta otro aspecto de la vida interior de María, su actitud de servicio humilde y de amor, desinteresado para quien se encuentra en necesidad. Apenas sabido por el arcángel Gabriel el estado de su pariente Isabel, se pone inmediatamente en camino hacia la montaña para llegar con prisa a su ciudad de Judea, la actual Aincarí. El encuentro de las dos madres es también el encuentro entre el precursor y el Mesías, que por la mediación de su madre comienza a obrar la salvación, haciendo exultar de alegría a Juan el Bautista todavía en el seno de su madre. A Dios nunca le vio nadie. Si nosotros nos amamos mutuamente, Dios permanece en nosotros y nosotros tenemos de él este precepto. Quien ama a Dios, ame también a su hermano, dirá San Juan Evangelista. Pero ¿quién mejor que María había realizado este mensaje? ¿Y quién sino Jesús, a quien ella llevaba en el seno, la premiaba, la incitaba, la inspiraba, esta continua actitud de servicio generoso y de amor, desinteresado hacia los otros? El hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, dirá Jesús a sus discípulos. Pero su madre ya habrá realizado perfectamente esta actitud del hijo. Volvamos a escuchar el célebre comentario lleno de unción espiritual que San Ambrosio hace del viaje de María. Alegre de cumplir su deseo, delicada en su deber, diligente en su alegría, se apresuró hacia la montaña. ¿A dónde sino hacia las cimas? ¿Debía atender con prisa la que ya estaba llena de Dios? La gracia del Espíritu Santo no conoce obstáculos que retracen el paso. Y si reflexionamos con particular atención sobre el pasaje de la Carta a los Romanos, escuchado hace un poco, nos damos cuenta de que brota de él una imagen eficaz del comportamiento de María Santísima. Para nuestra edificación, su caridad no tuvo afecciones, amaba profundamente a los otros. Ferviente de espíritu, servía al Señor, alegre en la esperanza, fuerte en la tribulación, perseverante en la oración, solicita para las necesidades de los hermanos. Alegre en la esperanza, la atmósfera que empapaba el episodio evangélico de la visitación, es la alegría. El misterio de la visitación es un misterio de gozo. Juan el Bautista exulta de alegría en el seno de Santa Isabel. Está llena de alegría por el don de la maternidad, prorrumpe bendiciones al Señor. María leva el Magnificat, un himno todo desbordante de la alegría mesiánica. Pero, ¿cuál es la misteriosa fuente oculta de esa alegría? Es Jesús, a quien María ya ha concebido por obra del Espíritu Santo, y que comienza ya a derrotar lo que es la raíz del miedo, de la angustia, de la tristeza, el pecado, la esclavitud más humillante para el hombre.